...contentos porque invertimos muchos sacrificios, mucho trabajo... ...como te decía, esto es una sociedad, como Marcelo... ...así que, bueno, esperemos que la gente venga, disfrute de comprar... ...porque hay que disfrutar de comprar... ...así que tiene variedad en productos... ...marcas reconocidas... ...marcas reconocidas como Jerry William... ...bueno, Duracril, que se está metiendo en el mercado... ...Madrid, La Sur, Rosalpín, Escaleras Alpina... ...Uxel también, tenemos lo que es la línea ferrosa de Uxel... ...que es muy bien, está también en el mercado... ...y bueno, con la atención de mi socio y yo... ...que lo vamos a esperar, mañana a las 8 de la mañana... ...bien, ese va a ser el horario comercial... ...comercial, el horario... ...de 8 al mediodía y de 16 a 20, 20, 30... ...exactamente, así que, bueno... ...la gente debe hacer el pedido con antelación... ...lo puede venir a buscar en el momento... ...¿cómo se van a manejar? Mirá, el envío a domicilio es gratuito... ...o sea, se coordina un horario en el que nosotros no podamos... ...no trabajemos, o sea... ...puede ser del mediodía a las 16 horas... ...o de 20, 20 y 30 en adelante... ...y se hace el envío, no hay problema... ...eso no, que no se preocupen... ...todos los medios de pago... ...tarjetas, mutual... ...mutuales todas... ...bueno, y algunos clientes específicos que quieran... ...empezar a trabajar con nosotros... ...cuenta corriente... ...y la atención que se merecen o que tienen acá en San Cabo... ...vemos una original carta de colores... ...eso fue idea de... ...mi chica... ...y de su mujer... ...de las mujeres, de la familia... ...de las mujeres, de las mujeres... ...y nosotros nos plasmamos... ...y la verdad que no puede estar más original... ...y que la gente... ...venga y me diga... ...quiero este color... ...y lo vea aplicado... ...o sea, eso ya cambia... ...eso es responsabilidad de Sol y de Patricia... ...sí, de esos de Sol y de Patricia... ...que bueno... ...que son las encargadas de la decoración y... ...y la ambientación... ...el lugar está bellísimo... ...es una esquina... ...icónica en la ciudad... ...muy linda esquina... ...lo que tuvimos para conseguir la esquina... ...es impresionante... ...la verdad que... ...mucho esfuerzo... ...mucha dedicación... ...y llamadas constantes... ...mirar otros locales... ...pudimos a ver muchos locales... ...y esta esquina cuando la encontramos... ...no la quisimos soltar... ...pero ni a palo... ...porque la verdad que es... ...algo muy antiguo... ...es muy conocida esta esquina... ...y sabíamos que iba a quedar así... ...llamativa... ...ordenada, limpia... ...o sea... ...para que la gente venga y se sienta a gusto... ...muy bien... ...obviamente más allá de la pintura... ...todo lo que conlleva los elementos... ...este... ...que el pintor profesional necesita... ...o tal vez aquella persona que tiene un tiempo libre... ...y el fin de semana dice... ...lo voy a hacer yo a la pintura de mi habitación... ...o la restauración de la puerta, ¿no? Sí, tenemos... ...los que son accesorios para... ...para la pintura para el pintor... ...o para la ama de casa... ...o para el que está libre en su tiempo libre... ...cualquier cosa que necesiten... ...pueden venir... ...pueden venir a ver... ...a presupuestar... ...bien... ...no hay ningún tipo de problema... ...nosotros vamos a dar presupuesto... ...sin cargo también... ...eso es... ...porque a veces las pinturerías... ...como quieren competir... ...no quieren dar presupuesto... ...nosotros no tenemos ningún tipo de problema... ...que vengan... ...que se acerquen... ...y que... ...bueno... ...si les gusta... ...si el precio les cierra... ...que... ...se lo lleven para poder hacer su trabajo... ...San Martín y Leritiere... ...San Martín y Leritiere... ...y damos un teléfono... ...3425... ...541058... ...ese es el mío personal... ...las 24 horas me pueden mandar... ...no hay ningún problema... ...bien... ...con el asesoramiento del caso... ...porque me decías que trabajaste muchos años en pinturería... ...trabajé muchos años en pinturería... ...y puedo dar un asesoramiento técnico... ...no sólo por eso... ...sino que también yo pintaba antes... ...yo pintaba y conozco de marcas... ...conozco de pinturas... ...lo que es esta esquina... ...está toda pintada con nuestras marcas... ...así que si quieren venir a ver cómo quedan... ...que se acerquen...